que tengamos tanto y tanto que reprocharle al gobierno de nuestro país y a sus socios de gobierno. O sea, yo primero, ya no me cabe imaginar que no desplantes al rey. Al rey no se le desplanta, se ofende a la institución y esa institución es algo de todos los españoles. O sea, eso es una falta, para empezar, es una falta de educación, cosa que no esperaba menos de esta gente. Pero tampoco esperaba menos de este o nuestro presidente que dice que con sus gestos iba a tener más apoyo por parte del independentismo catalán. Lo que tiene es, les ha reforzado en sus posiciones y en sus creencias de que pueden hacer y deshacer lo que quieran. Pueden insultar a las instituciones, pueden robar, pueden hacer lo que quieran. Y la sensación que tenemos los españoles es que vivimos en un país donde estamos esclavizados ante algo tan grave como unos personajes que quieren romper España, que roban dinero público, es decir, dinero de todos nosotros y que se van impunes de todo esto. Que insultan a nuestras instituciones, como es no estar presente mientras que el rey está en un acto donde, vamos, creo que es el más importante del mundo en referencia a la tecnología, vamos, me parece de verdad increíble, increíble. Esto no solo daña a la imagen de España de manera en el interior, es decir, creo que todos, o hay una gran parte de España que, España está fragmentada por esto y es culpa y responsabilidad en primer lugar de nuestro presidente, sino que además esto sale y se ve en el exterior. Nos da una imagen absolutamente triste y patética de lo que es España en el concierto internacional y que no nos van a tomar y no nos toman en serio. Entonces, yo espero o deseo que nuestro presidente corrija todo esto. Don señor Garrido, ¿cómo lo he visto?